Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un episodio más de Ratsouls Tales of Iron, vale, vamos a continuar que tenemos que ir... Espérate, a ver si me acuerdo de los mandos Vale Uff, vaya parry Asquerosa Los enemigos aguantan un montón, eh Una lanza, pero ¿es mejor que la mía? ¿Es mejor que mi arma? Ponía... que estaba como mejor, ¿sabes? Pero no sé No sé qué cogí Colo, 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 colo Vale, muerta Hostias A vuestra puta casa, coño ¿Aquí qué hay? Eso no sé qué es, eh Esos son como colmillos Esto es humito ¿Un otro punto de guardado? ¿Así tan cerca? Aquí me hace falta una llave Tiene más peso, pero más defensa Vale, me gusta Creo que vale la pena Buenas tardes Hostias Vaya guantazo Te lo explico que flipas Me lo he marcado, ¿no? El combate está guapo Es un poco simple Las cosas como son Pero está guapo Pero si no ves con ese casco ¿Un vagabundo? Llave Cerradura ¿Me das la llave o qué? Grande Llave del pabellón del pueblo Esta llave obtenida El capitán de la guardia del pueblo Abre el pabellón del pueblo Vale El anciano del pueblo Que lo puso Ah, mira Eseo, es cierto Los gatos Los gatos Los gatos Los gatos Los gatos No tenían más luchadores Hasta ahora Los enemigos aguantan bastante Oh, que hostia me ha dado Sumito Vale Joder Me ha costado, eh Peso, defensa, almacenar, supongo Vale, eso no sé qué es, eh Esas tablillas, esas cosas Craftearás algo con eso más adelante, supongo Mira, todo manchado de sangre Guardamos la partida Vale, se lo han llevado, ¿no? Mira, hay uno allá atrás, ¿lo veis? Allá atrás, esto cagado Armas Ahí refil de la poti En los barriles Todo esto ya lo sé Todo lo que me ha dado Mira atrás aquella limpiando, qué linda Pesada Media Menos defensa Ligera ¿Cuál será la diferencia? Supongo que es rolear, ¿no? O sea, hacer Rodar Pesada no me ha dado ninguna Pues me pongo la media Esta Escudos Dos ligeros Este es mejor Espadas Lanzas Y esta es la que tengo puesta, ¿no? Eh, pero he subido el peso A ver qué pasa Ah, tardas más en hacer role, ¿no? Como en el Dark Souls igual Vale, vale Pueblo de cola larga Ahí va Hostia Veadicha ¿Cuántas? Ah, porre Esto es un boss, ¿eh? Ah, eso es un ataque de aria Es verdad Mierda No Pero yo en qué momento ataco, tío Vale Joder, ¿en serio? Pero si he hecho el rol He hecho el rol Si estoy haciendo Estoy haciendo Estoy haciendo el rol Estoy haciendo el rol Vale Vuel No 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 Solo Ni No 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 No, es que, a ver ¿Cuándo, cuándo ataco? ¿Cuándo? No sé, tío Vale, está muerta Vale Vale Va a saltar Venga, ya, que falso Tus muertos, pisaos Muertos otra vez Vale Ahora No Es que eres gilipollas, Heriel Es gilipollas Te puedo, te puedo dar ansia Ahora Está muerto Más peso Y menos defensa No, gracias Vale, era fácil O sea, el tío te acaba en área varias veces Y luego hacía el ataque rojo Que lo dejaba vulnerable Ya está, le pegás por la espalda Así que por el ansia, ¿sabes? Vámonos ¿Qué le ha costado? El juego no tendrá magia ni habilidades así, ¿no? Los decorados son muy bonitos, ¿eh? Siempre tiene que venir un puto arquero a dar por culo A la verga, pelotudo Vale Molmillos Ey ¿Y ese de allá arriba? Peso Más peso Pero más daño Lo voy a usar, ¿eh? El sombrero del cocinero, ¿no? Qué bonitos los escenarios Qué bonitos los decorados, tío Jaja de puta Jaja de puta Momento, momento, ¿eh? Me quiero curar Vale Oye, ¿tus muertos? ¿Tus muertos? Pero chaval A veces no te dejan O sea, te empiezan a encadenar hostias La virgen O sea, te empiezan a encadenar 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 a enc Quiero matar al arquero primero Bueno, el que mate, ya está Es que a veces intento hacer un rol para esquivar daño Como si fuese Dark Souls Como si tuvieras un frame de vulnerabilidad Pero te comes una hostia bastante guapa Equipar Perdón Aquí me vienen como 6 ranas Pero el último me da por culo de una manera muy vasta, tío Tiene mucho rango esta arma, eh Buah, tiene muchísimo rango, tío A ver, quiero Vale Gracias Parre Que diga, coño, si no es tan difícil Porque hay que hacerlo con un poco más de calma, eh Huesitos y cosas Lo voy a poner, ¿sabes? Vale Voy a ir full hermadura pesada, yo creo, eh Buenas tardes El malo ese tiene la llave, eh Me parece que hay muchas armas, ¿no? Por lo que veo Flechitas y cosas Otra arma Peso a una mano A almacenar Me gusta mucho esta lanza, eh ¿Te sueltas o qué? Ahí Me acaba de hacer daño Buenas heridas Vieja granja Uh Lanzarrota, líder de los hermanos de Pondano Ay, es que a veces Te juro que me confundo ¿De qué ataques cuál, sabes? No ¿Pero cómo esquivo? O sea, tengo que rodar hacia atrás, ¿no? Vaya, Parísa, me estoy comiendo a tú No ¿Qué ha hecho? Ah Lo he reventado Ay Estos muertos pisados No llego ¿Dónde vas? Cobardica Qué paliza le he metido, eh Vale, espérate Joder, cuántos enemigos, por Dios Vale, lo menos Hay que matar a ese primero, eh Vale Derrota 25 ranas Logro desbloqueado ¿Qué le pasa? Te estás calentando, eh Colegas Vamos Vamos Llave de la lanzarrota Esta llave Esta llave tenía de general ranas lanzarrota Puede liberar al cocinero de sus cadenas Equipar Equipar Vamos Cada vez consigo cosas mejores Vale, cojonudo, ¿no? Mira, lo todo ensangrentado Borecillo Hey Buen trabajo Comidita Ciudadela Vale Guardamos Y seguimos, eh Tengo una lanza mejor Y un escudo mejor, creo Así que cojonudo Esto podemos romperlo, eh Conseguimos cositas ¿Ves? ¿Y este molino? ¿Qué hay aquí? Un cofrecito Más peso y menos defensa Vale, pero Creo que hay que ir consiguiendo todo también, ¿no? Todo lo que se pueda conseguir Ah, pero por ahí no puedo ir Ah, tengo que volver al pueblo Por allí no puedo ir, eh ¿Y no puedo hacer un viaje rápido? Está bien, ¿no? ¿Podría hacer un viaje rápido? No, no puedo hacer un viaje rápido No ¿Qué grande? Ah, son flechas No es fácil apuntar, eh Tienes que apuntar primero Y luego disparar No puedes dejar el arco y apuntar, ¿sabes? Sino que mueves el joystick y disparas Vale, aquí para allá Se me hace tan raro escuchar a que era el de Rivia No sé si el juego Apunta solo O es que soy muy bueno apuntando Te lo prometo, eh O sea, apuntas con el joystick A donde está el enemigo Y el juego dispara automáticamente al enemigo Es que yo soy muy bueno Y no estoy fallando nada Estáis reconstruyendo el pueblo ya, ¿no? Qué bonito Plaga de larvas en el soteno de los campesinos Los campesinos están quejando al anciano del pueblo Porque hay una plaga de larvas en el soteno de la granja Acá con ella para que los campesinos puedan volver al trabajo Ahí ya fui Eso fue el soteno donde fuimos antes Que había un cofre, nada más Vale, pues vuelvo allí, ¿no? Ciertamente Soy muy bueno Tiene toda la pinta de que el juego apunta automáticamente, eh No tiene sentido Dar así tan fácil las flechas ¿Qué hora es? Uh, las 12 Tengo que ir a comprar, gente Buenas tardes Que fue tan lindo, eh Me gusta mucho Vale, vale Lo he pillado Vale, vale ¡Ahí va! Listo, ¿no? Las pinzas o colmillos o lo que sea eso Yo supongo que será el único La única Mineral de crafteo Bueno, y el lingote también tengo Ya está, ¿no? Me encanta eso ¡Toma! Eso, tiene más peso pero menos daño Me gustaba con tropezones La moneda y todo eso ¡Ah! Eso puede ser también para craftearte armas, ¿eh? A ver, tendría todo el sentido que fuese para craftear armas Pero vamos a volver atrás Supongo que tengo que volver ahí Joder Sí que tengo que volver atrás, ¿eh? Vaya juegardo, ¿no? Ah, gente Vaya juegardo, guapo Tengo que ir cerrando el episodio, chicos Ya no hay nada aquí, ¿verdad? Vale Voy a guardar aquí Y lo dejo por aquí, chicos Espero que os haya gustado el episodio Que ha estado bastante guapo Considera suscribirte al canal Activar las notificaciones Comentario Like Esas cosas que son gratis Ayuda un montón Muchas gracias por ver el vídeo Y nos vemos en el siguiente Chao Chao Chau Gracias.